Estos economistas están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a proteger a financieros, no les enseñan a proteger al pueblo, no saben del daño que causa la corrupción, esa materia no la llevan, no les enseñan sobre la importancia de la economía moral, no les enseñan de que debe de haber progreso pero con justicia, no les enseñan de que lo más importante es que haya empleo y que haya bienestar, no les enseñan a que debe de fortalecerse la economía popular. ¿Qué les enseño? Pues cómo se permite que ganen cada vez más dinero los de arriba y lo ven normal. En este caso nos corresponde, porque somos socios, por decirlo de alguna manera, de Fondo Monetario Internacional, una cantidad. En el tiempo que llevamos nosotros, el Banco de México, que no lo deben de olvidar los que trabajan en el Banco de México, porque son servidores públicos, no empleados de los financieros. Eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la nación. ¿Cuánto se ha atesorado de las reservas desde que estamos en el gobierno? Bueno, 20 mil millones de dólares. Sí, llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México. Y resulta que esos 12 mil millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1% por el manejo de ese dinero. Y el gobierno de México, la Hacienda Pública, tiene que pagar intereses por su deuda del 4%. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses. Yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere. Yo tengo otros datos. Porque con todo respeto son muy cuadrados. Ah, va a ser el planteamiento formal al Banco de México, para que se beneficie la Hacienda Pública, se beneficie el pueblo. ¡Gracias!